Señor ministro, señor Zoido, míreme, ¿sabe qué es esto? No se ponga nervioso, ya sé que a algunos les encantaría verme con una de estas algún día. Silencio, 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 señorías, señorías, les ruego silencio, señorías, les llamaré por su nombre. Señor ministro, míreme, ¿sabe qué es esto? Se lo digo yo. Esto es su política, esto es su programa electoral, esto es lo que aplicó, es el diálogo que aplicó su gobierno y usted mismo a nuestros compañeros, al gobierno legítimo de Cataluña. Esto es lo que les colocó las muñecas antes de meterles en un furgón de la policía y pasearles por Madrid insultándoles antes de encarcelarles en Estremera y en Alcalámeco. Señor ministro, le recomiendo que me mire porque seré muy claro. Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla. Le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya. Señor ministro, le recomiendo que me mire porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y, por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Muchas gracias. Ha tenido su día de gloria, ese minutito por el que usted viene por aquí y aparece. Mire, no nos vamos a poner de acuerdo porque para lo que usted son salvajes que apalean, y eso lo ha dicho usted en esta misma Cámara, para mí son servidores públicos que están defendiendo la libertad y los derechos de los demás, incluso de aquellos que, como usted, los insultan y los llegan hasta amenazar. Pero le voy a asegurar una cosa, nada sale gratis. Quien le falte el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sepan que van a tener que responder de ello. Por eso, unos compañeros suyos de REU van a tener que declarar ante el juez, por esos delitos que se llaman de odio, por incitar y expulsar a la policía de su pueblo. Y le voy a decir, en el traslado se cumplieron todos y cada uno de los requisitos del protocolo. Lamento que se pudiera producir, en algún caso, alguna pequeña herida o una erosión. Lo lamento, como lo lamenta cualquier persona, pero le aseguro que se cumplió el protocolo. Mire, le voy a decir una cosa. A usted, señor Rufián, no le gusta que las leyes se cumplan, pero además lo que a usted no le gusta es tampoco cumplir su palabra. Y le voy a decir por qué. Ahora tiene la oportunidad de utilizar el doble de caracteres para los tuits, pero le puedo decir que usted dijo que iba a estar en el Congreso solo 18 meses. Desde el mes de marzo ya ha transcurrido el tiempo y usted sigue aquí. A lo mejor lo que no ha vuelto a enchufar ha sido aquella impresora que trajo y por eso no ha podido imprimir usted su renuncia al acta. Muchas gracias.